Continuamos hablando de los cuartos de ida de la Liga MX que definitivamente han dominado los equipos que vienen del repechaje. En el caso de Santos y Monterrey la historia es la misma porque los de la comarca se llevaron el resultado dos goles por uno gracias a Aguirre y Apreciado, mientras que el gol de los rayados llegó por Jansen, el holandés que estuvo de inicio en lugar de Funes Mori que después entró de cambio. Ya vamos a hablar del mellizo y del momento que está pasando. Así que Monterrey tiene que recibirlos en casa y tratar de ganar ese partido sin recibir goles si es que quiere aspirar a las semifinales. Para eso saludo a Héctor Huerta y Andrés Agullo. Andrés, ¿qué lectura le diste a este partido que para empezar desde el minuto dos tuvo que haber tenido una tarjeta roja que se revisó en el VAR y que hubiera cambiado completamente la plática el día de hoy? ¿Qué tal Pilar? ¿Cómo te va? Un saludo para Héctor también. Sí, totalmente de acuerdo. Era para Roja en el arranque del partido y hubiera cambiado por completo la historia. Yo creo que el análisis que me queda es que se jugó más como le convenía, como quería y como lo propone Santos. En esto de los equipos que llegan en racha, en momento, en convicción, a Santos le gusta esto del partido de un ritmo más alto, de más vértigo, de presión contra pérdida, de que se juegue mucho más rápido el fútbol. Y me da la sensación de que a Monterrey le cuesta mucho sostener ese tipo de partido. Y aún a todo, poniéndose en ventaja con ese gol de Jansen que decía al minuto 18-19, le cuesta a Monterrey cerrar el partido. Aguirre pone una línea de 5 para defender, 5-3-2, y así todo el equipo no termina por dar garantía. Yo creo que esa es la conclusión, que el que impone condiciones, no solamente desde el resultado final, sino de cómo se jugó, de a qué se jugó en el partido, y cómo se dieron los 90 minutos, fue Santos y que Monterrey estuvo incómodo. Incluso el Vasco hace algún cambio en el segundo tiempo y pasa una línea de 4 en el fondo, tratando de buscarle la vuelta al partido, porque Santos me parece que ha sido más y no en el resultado. Repito, en la ejecución de la idea se jugó más como quiso Santos. ¿Qué estaba pensando el Vasco, o qué quería el Vasco, Héctor, repitiendo esa línea de 5 desde el inicio, que después modificó, como bien dice Andrés? Seguramente quería que no le hicieran daño cuando juega Santos, que ataca también a veces con dos centros delanteros, y quería tener siempre un hombre libre para las coberturas, supongo yo. Pero lo peor de todo es que utiliza a Adrián Mora, que no había jugado ni un solo minuto en el campeonato, y lo pone en la liguilla, digamos a debutar con Monterrey en liguilla. Y eso es un hándicap que al final de cuentas, el gol de Aguirre lo mete entre las piernas de Mora, porque la marca de Mora fue distante y fue frágil, no fue débil. Entonces, ahí se notó que Mora estaba fuera de ritmo, fuera de distancia, y entonces ahí le pesó mucho ese gol del mudo Aguirre, le costó mucho trabajo después a Monterrey recuperar. Ahora, Monterrey tiene la experiencia, pero el dinamismo que tiene Santos, la juventud, un promedio de edad de 24 años con muchos canteranos, además jugadores hambrientos de gloria, como tiene el equipo de Santos, pues le hizo mucho daño. Pero también el factor arbitral, yo creo que sí hay que considerar este hecho de que el grupo Orlegui ahorita es el simpático de la liga, porque al Atlas le dan la victoria con un gol en fuera del hogar, y al Santos le quitan una expulsión en el minuto dos de Gorriarán por un cabezazo que pudo haber cambiado el rumbo del partido. Son decisiones arbitrales, que quieras que no, aún con el VAR, en un caso con el VAR, porque sí fueron a ver lo de Gorriarán al VAR, y aún así Jorge Isaac Rojas dijo, pues no, no veo nada, ¿verdad? No hay peor ciego que el que no quiere ver, ¿no? Y luego también el gol de fuera del hogar de latas, ni siquiera quiso ir Santander a revisar la pantalla para saber, darse cuenta por sí mismo que no había posición adelantada, a lo cual todo el mundo coincidimos, hasta los que le vamos al Atlas, de que fue posición adelantada, que fue un gol inválido, ¿no? Bien, bien por eso, porque eres neutral, Héctor, te felicito. Ahora, volviendo al tema de Monterrey, Andrés, después de ese gol de Jansen, que es un error tremendo de Acevedo, porque no puede controlar ese balón, ¿no te dio la sensación por momentos de que Monterrey se, digamos, se puso pasivo, como que decían, bueno, tenemos la ventaja mínima, que no les duró de nada, pero como que no tuvo para ir más adelante, no tenía esa ofensiva, esa generación que un equipo como Monterrey puede crear? Yo creo que se sintió cómodo en el esquema y en el resultado, dijo, a ver, estamos ganando rápido en el partido, y tiene mucho que ver con la historia del Bajo Aguirre también, estamos ganando rápido en el partido, tenemos una línea de cinco con tres volantes, y no es que tiene dos delanteros, porque lo tiene a Mesa, al lado de Jansen, es decir, Mesa es un buen enganche, hombre de tres cuartos, un buen generador, pero no es un centro delantero, o un delantero físico, entonces termina con dos delanteros, pero uno es realmente delantero y el otro es un acompañante. ¿Qué piensa Monterrey Aguirre? Bueno, uno a cero, defendamos, línea de cinco, tres, uno, uno arriba, y alguna contra, o con salida por las bandas, o jugando a largo a Jansen, vamos a tener para ampliar esta ventaja. Creo que por eso, y por el ímpetu, por el ritmo, por el vértigo, por la generosidad física que le pone Santos al partido, creo que llevan a Monterrey a que se sienta, o crea sentirse cómodo. A ver, estamos ganando, defendamos bien, 25 tiros tiene en el partido de Monterrey, Santos, pero le cuesta mucho que vayan al arco por esa defensa de cinco, y creo que se equivoca en eso, en creer que con el uno a cero, y jugando a defenderlo, y a contragolpear, y a esa actitud pasiva que vos decías, le iba a alcanzar ante un equipo que tiene mucha velocidad, mucha dinámica, esa dinámica no la pudo contrarrestar nunca. Y viene el segundo tiempo, al cual el Vasco dice que jugaron mejor que Santos, me parece que solo fue al final, porque Santos salió al segundo tiempo incansable, muy intenso, buscando evidentemente darle la vuelta, y dentro de los cambios que hace Héctor, entra Funes Mori y sale Jansen. ¿Qué pasa con el mellizo? Lleva desde inicios de abril sin poder marcar, no ha conseguido esa cuota del chupete que la tiene en la cabeza, la tiene tan metida que está errando goles claros. Ayer por lo menos tuvo tres frente a la portería. Sí, está fallando goles increíbles, siendo Funes Mori, porque si fuera cualquier otro jugador sin pasado, uno dice, bueno, pues falló porque no le conocemos en el pasado una precisión en la ejecución del tiro final, no, pero Funes Mori es un ejecutor en el área fulminante, es un gran goleador en el área, tiene una cantidad de goles impresionantes de que llegó a Monterrey, pero le está costando hacer el gol que los separe de Suazo, trae una losa pesadísima en la espalda, no puede con ella, falla goles increíbles, que es más fácil meterlos que fallarlos, y así está pasándole hace varios partidos, entre ellos falló un pénalty, recuerdas que ese era el gol que lo diferenciaba ya de Suazo, y falló un pénalty por ahí de la fecha 16, que luego le costó una dolorosa derrota a Monterrey, en fin, ha estado el tiempo para Funes Mori medio oscuro, y luego la declaración que escucharán esta noche en Fútbol Picante de Tata Martino sobre Funes Mori, pues va a ser otro golpe duro para Funes Mori, porque no lo tiene considerado, entonces son cosas que al jugador seguramente de alguna manera le afectan, y va perdiendo confianza, un centro delantero es de rachas, cuando empieza a perder confianza falla unas insólitas, y cuando trae la confianza dentro mete unos goles increíbles, así le pasa al centro delantero normalmente. Sí, y la verdad sería ideal que despertara para la vuelta Andrés, porque en realidad el marcador 2 a 1 es engañoso, realmente tienen que salir a ganar en casa, y con el 1 por 0 le podría bastar al equipo del Vasco, entonces él dice, estamos bien, estamos tranquilos, ¿qué necesita Monterrey en casa para tratar de apagar un poco ese dinamismo, esa velocidad y esa presión tan alta que tuvo Santos? Yo creo que la mejor receta para esa dinámica son posiciones largas, adueñarte de la pelota, tener la pelota, mover la pelota, no caer en ese juego de vértigo, no caer en el que cada vez que recibas la pelota, tratar de verticalizar rápido, tratar de ir a buscar, porque en eso del sistema del 5-3-2 que hablábamos recién, que jugó en este partido de día, te obliga a que cuando vos recuperás la pelota, tenés que salir rápido a contragolpear, creo que un cambio de sistema con otros jugadores, y los tiene y muchos, que sean jugadores de más posesión, de más tenencia, y tener posesiones largas de balón, le va a quitar, lo va a sacar a Santos, es la forma de sacar a Santos de su esencia, ahora si le vas a querer jugar, pegar y recibir, que por momentos se le dio, y va a recibir también, porque Santos es un equipo que se siente muy cómodo, así que yo creo que hay dos recetas, o dos puntos en los cuales se tiene que apoyar mucho Monterrey, uno, la experiencia de sus jugadores, al final de cuentas, en este tipo de situaciones, tener jugadores con tanta experiencia, con tanto recorrido y con tanta jerarquía, tiene que ser una diferencia, y dos, entender que el partido no hay que ganar en el primer minuto, y que en la medida que tenga la pelota, por mucho tiempo, va a sacar a Santos de su comodidad, de su esencia y de su juego, Aguirre es un técnico sumamente experimentado, y sabe muy bien seguramente cómo encarar este tipo de situaciones, pero si Monterrey no entra en la locura, de ir a buscarlo desde el primer minuto, a pegar y recibir, y arriesgar la pelota, y empieza a jugar, a tener la pelota, e instalarse en campo rival, yo creo que ahí va a tener sus mejores opciones. Mientras Monterrey destaca por sus individualidades, Pachuca, Pachuca, perdón, Santos, destaca más por el equipo, ¿no? Lo vimos. Y, ¿crees Héctor que tienen que salir a hacer exactamente lo mismo que en esta ida? Sí, Almada lo dijo al final, nosotros como equipo funcionamos mejor que de manera individual, o sea, somos más fuertes cuando jugamos todos en equipo, que cuando cada quien quiere resolver el partido por su cuenta, entonces creo que el planteamiento que él tiene con sus jugadores, el discurso con ellos, los tiene muy convencidos de que la fortaleza de Santos, es no perder el dinamismo, es todos correr, todos pelear por la pelota, además es un equipo joven, que tiene una gran intensidad, que tiene presión alta, que tiene jugadores que por las bandas te atacan constantemente, laterales que van y vienen, eso es un equipo realmente que te tiene atosigado, que te tiene encima, y que el rival, un rival como Monterrey, que es de ritmo más semilento, le cuesta más trabajo a este tipo de rivales, ¿no? Que son tan dinámicos. Bueno, pues veremos cómo resulta la vuelta, tiene un poco más de esperanzas de avanzar este Monterrey, que en las otras llaves que hemos revisado. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!